9, 10, 11 y 12 de febrero comienza la temporada 2023 del Campeonato Argentino de Turismo Pista para sus clases 1, 2 y 3. Turismo Pista en Concepción del Uruguay, automovilismo en su máxima expresión. Hola, buen día, ¿cómo están? A toda la audiencia, soy Agustín Orellana, soy nacido en Gallegos pero vivo acá en Calafate hace 7 años, tengo 17 años. Actualmente voy a correr en el Turismo Pista Clase 3 a nivel nacional en auto de carrera. Voy a estar corriendo en el equipo Oliverio Competición con motores de Sebi Colombo. El auto en sí, el dueño del motor es Pablo Grippo, nada, agradecido a él por todo. Él fue el que me dio la posibilidad de estar hoy a nivel nacional. Es una locura, la verdad lo veía muy lejos pero bueno, agradecido a Pablo principalmente por molestarme el motor y el auto y bueno, a los cuisiantes que se sumaron. Como te digo, lo veía muy lejos, es una categoría de mi sueño y bueno, hoy estoy arriba, así que una locura. Todavía no caigo, yo creo que voy a caer el día que me pueda subir al auto. Por ahora no tengo el año cerrado, o sea, voy a correr las primeras fechas, después esperemos juntar presupuestos para hacer todo el año, pero es juntar la mayor experiencia posible. Como te digo, es un sueño, entonces a disfrutar, a disfrutar al máximo cada salida a pista y aprender mucho, porque allá se aprende muchísimo más. En Entre Ríos tengo el gran debut, el jueves, nos dejaron probar el día jueves, así que nada, probamos el jueves para no ir tan cruz el viernes y después tenemos de actividad viernes, sábado ya arranca la segunda clasifica y serie y bueno, el domingo tenemos la final. Los autónomos que conozco del turno en pista, los conozco, o sea, porque he ido a ver a un amigo mío, Diego Martínez, o si no, a la familia Grippo, pero nunca lo manejé. Siempre he ido a cartódromo, quedan al lado del circuito, pero nunca fui a practicar a ese circuito. Vengo de una familia ferrera, así que siempre me apoyan en todo, por más que me propongan algo que sea una locura, ellos me van a apoyar igual, si se da, se da, si no, bueno, intentaremos seguir corriendo en otro lado. Y bueno, este año se me dio, hace tres años lo venía intentando y nunca se me dio, pero bueno, mi familia siempre está ahí, es el pilar de eso, además de los amigos de mi papá, que la verdad me da una mano muy grande, así que nada, agradecido a ellos, a mi familia, a los amigos de mi papá, las familias amigas que siempre me dan una mano, y bueno, a mis amigos que son también el pilar de esto y siempre están conmigo acompañándome. Agradecerle a los sponsors, después les voy a estar nombrando a cada uno, pero bueno, principalmente a El Calafate, que fue el que me brindó una mano muy grande, bueno, a La Oveja Negra que nos estaba prestando el lugar, Pizzería El Gaita, Escapes Ale, Mercadito Luisito, La Oveja Negra, Doña Mecha, Romero Sistema, Don Luis, La Genovesa Junior, Pamperito, Tecnocar, Más piso y bueno, hay mucha más gente implicada atrás, el Coirón, hay mucha más gente implicada atrás que bueno, está anónima, así que nada, agradecerle a ellos también, que ya saben quiénes son, les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la ayuda. También a ustedes que me siguen, muchísimas gracias, también a las otras radios de Calafate, de Gallego, a Tiempo Sur, bueno, Señal Calafate, todos los que me siguen, así que nada, agradecido a ellos, y bueno, me van a poder salir también por ahí, o si no, por mis redes, que voy a estar subiendo las cosas del fin de semana. El Tiempo Pista es una categoría televisada, tiene más de 150 autos, tiene tres categorías, la mayoría de las veces somos más de 50 autos, así que nada, es una categoría televisada, la pasan por Tide Sport, Tide Sport Play, también por Telefe, y bueno, después lo pasan por Calurando, un programa que lo transmiten a medida de TV.